¿Va a correr rápido? No sé ni cómo describir Lo que siento muy dentro de mí Ahora que ya no estás aquí No sé si podré sobrevivir Llegaste y mi vida entera cambió Llenaste de vida mi corazón Tu primera vez sentí una razón Para sonreír sentí un gran amor Tu tierna existencia me demostró Que la vida es bella y llena de amor Verte sonreír me llenó de luz Y verte crecer fue mi bendición Siempre te amaré Siempre estarás aquí Muy dentro de mí Aunque allá estás mejor Te necesito aquí Para hacerme feliz Para hacerme feliz Tenerte conmigo fue lo mejor Que le ha pasado a mi corazón Nunca imaginé que te irías así Dejando esta herida en mi existir Nunca olvidaré lo que yo sentí Nunca olvidaré lo que yo sentí Cuando aquel día llegaste a mí Mi hijo amado siempre serás Mi hijo amado siempre serás Y la vida ya no será igual Tu tierna existencia me demostró Que la vida es bella y llena de amor Que la vida es bella y llena de amor Verte sonreír me llenó de luz Y verte crecer Y verte crecer fue mi bendición Siempre te amaré Siempre estarás aquí Muy dentro de mí Y aunque allá estás mejor Te necesito aquí Te necesito aquí Para hacerme feliz Para hacerme feliz Siempre te amaré Siempre estarás aquí Siempre estarás aquí Muy dentro de mí Y aunque allá estás mejor Aunque allá estás mejor Te necesito aquí Para hacerme feliz 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 Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre estarás aquí Siempre estarás aquí Muy dentro de mí Y aunque allá estás mejor Mejor, te necesito aquí, para hacerme feliz Para hacerme feliz Vánsinn. No, 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 no... Vámonos por barulho. Vámonos por barulho. Vámonos por barulhuras. Gracias.